Hola a todos, bienvenidos a Agenda 7. Les quiero comentar que esta es nuestra última emisión del año, porque ya prácticamente se nos acabó el 2014, ya casi llega el 24 y el 31 de diciembre, y ya todo esto es historia. Sí, Nico, pero llega la mejor época del año, Navidad, Año Nuevo, fiestas, bueno, entre tantas cosas. Y por eso hoy les traemos un súper especial con lo más significativo de este semestre, los logros, las noticias y cada uno de sus personajes, además de los mejores momentos de Agenda 7. Así es, Mayra, pero antes de empezar con este especial, yo les quiero comentar que ya hay cientos de estudiantes inscritos en Soy Futuro, un concurso de la red Ilumno que pretende crear un documental colectivo a través de las redes sociales. El premio es a nueve becas en cualquier universidad aliada a la red. Miren ustedes de qué se trata este proyecto y la calidad de estudiantes que están participando. Si yo pudiera cambiar algo en el mundo, para mí lo más importante sería que hayan más jóvenes con acceso a estudio y a prepararse con mayor tecnología. Bueno, en Yo Soy Futuro lo primero que me gustaría cambiar del ser humano vendrá siendo la conciencia. Otra cosa que a mí me gustaría tratar vendrá siendo el bullying, esta famosa tendencia... Estas son las primeras publicaciones de los participantes del concurso Soy Futuro, impulsado por la red Ilumno. Yo Soy Futuro. Soy Ilumno lo que busca es eso, encontrar cuál es la posición, la manera de pensar, la manera de expresarse los latinoamericanos hoy en día para aportar a la construcción de futuro a través de la red Ilumno y las instituciones como el Politécnico, por supuesto. Cientos de estudiantes de diferentes países del mundo decidieron poner a prueba su creatividad para participar en la primera película digital colaborativa de Latinoamérica. ...en el mundo, de tal manera que se den cuenta que como los seres más inteligentes del mundo tenemos la responsabilidad de cuidarlo y conservarlo. Vincúlense, participen, es muy sencillo. A través de la página www.soyfuturo.tv, los participantes pueden publicar sus mejores ideas acerca de cómo construir un mejor futuro en nuestra región. Cada semana se abre la convocatoria para un nuevo capítulo de la película, en la que puedes participar publicando a través de las redes sociales, videos, fotografías y mensajes alusivos a la educación. Somos futuro. Los ganadores recibirán becas académicas para estudiar en cualquiera de las nueve universidades de Latinoamérica que hacen parte de Ilumno. Mayra, ¿viste la muestra cultural de cierre de semestre? Nico estuvo espectacular. Yo también pienso lo mismo, definitivamente la sacaron del estadio, pero es un detalle que me llama mucho la atención y es una niña que se subió a la tarima y bailaba de una forma muy, muy impresionante. Sí, de hecho se robó el show y me di cuenta que quedaste impresionado, por eso nos dimos a la tarea de averiguar de quién se trataba y miren lo que encontramos. Desde sus cuatro años, Cindy Ibañez se recuerda entre coreografías, tarimas y movimientos improvisados. La danza para mí es vivida, es la forma en la que muestro quién soy yo sin necesidad de hablar. Esta es su pasión y le ha llevado a compartir tarima con grandes artistas como Raycon, Carlos Vives y Maluma. Desde los cuatro años he tenido una vida artística que no ha parado y le he dedicado mi vida a la danza. Yo soy bailarina realmente folclórica, yo empecé a bailar folclore, entonces bailar con Carlos Vives, que es el máximo representante de folclore, uno de los máximos de folclore en este tiempo, para mí fue la experiencia más gratificante que tuve. He bailado con Maluma, con Raycon, con Tony Dice, estuve ensayando con Pipe Calderón, estuve en la segunda temporada de Yo me llamo y estuve como en un Disneyland, pero en Corea del Sur. Alterna el baile con sus estudios de comunicación social y periodismo en el poli. Por su buen desempeño académico ha sido becada por la institución en varias oportunidades. Ser bailarín no tiene horarios, entonces como no tienes horarios, no puedes organizar muy bien tu tiempo, así lo intentes. Entonces tienes que ser muy organizado y gracias a la universidad me han ayudado muchísimo y me han apoyado muchísimo con esto de la danza. Más allá de los entrenamientos y los escenarios, está una joven sencilla y alegre que ve en el baile el impulso que le da vida a su espíritu. Sirve al alma, sirve para toda su vida, es una cosa deliciosa, entonces si quieres bailar, pregúntenme cómo y yo les ayudo a entrar al medio de la danza. Mayra, estoy muy nostálgico. ¿Por qué, Nico? Se nos acabó el semestre. Nico, pero fue un súper semestreo, por lo menos yo me divertí muchísimo. Y por eso quiero invitarlos a todos antes de que se vayan a descansar a que vean los mejores logros, actividades y experiencias de todo este semestre. Aquí está nuestro especial de fin de semestre. El segundo semestre del 2014 estuvo lleno de grandes momentos y triunfos para el poli. Empezamos en agosto con un gran concierto de bienvenida para los nuevos grancolombianos. Comenzaron las clases y con ellas los logros académicos. El proyecto iPad en el aula del profesor José Duarte fue uno de ellos. Y nosotros decidimos usarlos en educación porque no es que la gente no los use, sino que no lo sabe utilizar. Fuimos ganadores en los premios Caracol de Plata y nació la revista Alto Nivel, una publicación dirigida a los empresarios colombianos. Nosotros participamos en la categoría televisión. Participaron cerca de 16 países, 1.112 estudiantes y pues quedamos entre los nueve seleccionados de la categoría televisión. Buscando entregarle a los empresarios de esta nación herramientas estratégicas para que puedan construir y llevar a sus organizaciones a niveles superiores. Fue un semestre de grandes logros en investigación. Uno de ellos identificó los términos de los jóvenes para ocultar sus trastornos alimenticios. Ana y Mía son una abreviación del nombre de los trastornos, de anorexia y bulimia. Mía, las últimas tres letras de bulimia. Ana, un juego de letras con la palabra anorexia. Otro estudio encendió las alarmas sobre una epidemia laboral llamada MUBIN. Digamos que es el equivalente al matoneo en materia escolar, es el MUBIN en lo laboral. No es solamente en la relación del empleado-trabajador, sino también de todos los actores de las organizaciones. Por otro lado, la investigadora del Poli, Alejandra Ortiz, lidera un análisis sobre los dilemas y debates del postconflicto en Colombia. Si queremos estar preparados para el postconflicto, tenemos que partir en este país de pensar que las ideas no son un objetivo militar, que las ideologías no son un objetivo militar y que pensar diferente al status quo no quiere decir ser insurgente. Y el profesor, Leonardo Ortegón, determinó qué prefieren los hombres y las mujeres cuando van de compras. Los hombres hablan de accesibilidad, hablan de presencia y cantidad de parqueaderos, hablan de la ubicación en términos de cercanía, y por el contrario, las mujeres siempre están hablando en términos estéticos. ¿Por qué las matemáticas son un problema? La respuesta la encontró un grupo de profesores de psicología de nuestra institución. Hay factores que podemos considerar externos, que dependen un poco más del contexto. Por ejemplo, los profesores de pronto emplean un estilo autoritario, coercitivo, que no genera ese encanto. En octubre llegó nuestra tradicional Semana Gran Colombiana. La invitación es a que todos vengan y disfruten no solo de esta bienvenida que ha preparado la gente del bienestar universitario, sino también de todas las conferencias y las charlas que se van a dar en este espacio, en el auditorio pequeño del Bloque K y en toda la universidad. Va a estar genial este evento, va a estar genial esta Semana Gran Colombiana. No se la pierdo. Tiene que haber un cambio del chip de lo que es la universidad. La universidad tiene que ser socialmente responsable. Y lo más importante en ese sentido es que la universidad se meta en los temas políticos del país. Vean que la información siempre tiene por lo menos dos ángulos, dos versiones. Dos, que nunca regalen el trabajo, porque cuando uno regala el trabajo no lo aprecia ni siquiera el que lo recibe. Y tres, que cuando vendan su trabajo no vendan su conciencia. Y cerramos con una gran iniciativa por la reconciliación de nuestro país. Logramos que 1.337 personas construyeran por la paz de nuestro país. Esto es una demostración de eso, que las voces y las directrices empiecen a salir de conciencias y de sentimientos mucho más genuinos y desde otras esquinas. Hablo por los que ya no están y por los muertos vivos. Hablo sobre la soledad de las padres sin hijos. El Balance, un semestre lleno de logros y éxitos para nuestra institución. Amigos, somos The Hall Effect, quédense en la escuela, pilas con los exámenes, no dejen de rockear. De parte de Oscar Jones, Andrés y Juan. Más rock, menos reggaeton. Y cuando tengan tiempo, después de que saquen buenas notas, péguense unas buenas farras de rock and roll. Definitivamente, qué buen semestre. Sí señor, nuestra comunidad demostró que está hecha para grandes cosas. Así es Mayra, pero bueno, antes de que ustedes se vayan a vacacionar, quién sabe en dónde y quién sabe con quién, yo los quiero invitar a que se rían un poco de nosotros. Sí, por eso quiero que vean el segundo especial que les tenemos preparado con todas las caídas, embarradas, situaciones cómicas de nuestra comunidad y periodistas que fueron captadas por las cámaras indiscretas de Agenda 7. Hola, me encuentro con Camilo Sarasti, y él es el creador de una innovadora aplicación llamada Tripta. Cuéntanos Camilo, ¿de qué se llama? ¿de qué se llama? 3, 2, 1... Uy no, espérate que esta cosa como... Así estoy bien. ¿Qué? Bueno, mamá. ¿Cómo te parece? Cuéntame Mayra. Hola, buenas tardes, buenos días, o mejor dicho volvámoslo a hacer, 3, 2, 1... Bueno Mayra, ¿cómo... Llega un niño por ahí de unos tipo 12, 13 años, rebobo, se le acerca el padre y le pregunta... ¿Ya? 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 No tienes que hacer action. ¡Ay! Recuerden que siempre después de imprimir deben cerrar su sesión. No me gustó. Y no solo eso, vamos a estar pendientes de cómo Transcurso está bonita, Fernanda, que... Pues yo tengo unos amigos que el semestre pasado estuvieron de intercambio. Y eso quedó... Pero, no sé qué también quedó, pero sí. Le he de mejorarse, entonces... No sé qué me pasa. Escucha, perdóneme, por favor, yo la quiero. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Mayra, ¿por qué...? Bueno Mayra, esto se acabó. Espero que ustedes hayan disfrutado de este especial que hicimos con mucho cariño desde Agenda 7 TV. Y también espero que hayan pasado todas las materias este semestre. Sí, Nico, les prometemos que el próximo semestre vendremos súper recargados de noticias positivas de todo lo que ocurre en nuestro campus. Por ahora les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2015. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!